Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Está llegando Navidad, una celebración llena de alegría para todos. Precisamente en la novena navideña hay unos versos y unos coros que muchos saben de memoria y que se llaman los gozos. ¿Por qué hay gozo en estos días de diciembre? Para muchos porque son días de vacaciones y en ellos se intercambian saludos navideños, una semana en la que se reúnen las familias o se reciben obsequios llamados aguinaldos o se entonan villancicos o se preparan comidas típicas. Pero sobre todo porque recordamos el nacimiento de Cristo, porque Él nos trae paz, nos lava nuestras culpas, nos abre el camino del cielo. Por eso yo quisiera para todos ustedes la gran alegría de la presencia de Jesús en sus corazones. Que Dios los bendiga. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.